Franky, y lo está cazando, un golpe y esto se va a laver, no, lo está cazando, es un pixel, soplale papi, soplale, uy, se viene con las patadas, pero como sale de ahí, cayó, uy, se le van a las manos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Benvenutos, benvenutos, como dirían los italianos, perrisquis El día de hoy, porque ustedes sí lo pidieron, Rebelinsky, tenemos el momento Evo número 38, con Hayao y Franky en Street Fighter 3, Street to Strike, perrillo Exactamente, Tristy, hola, ¿cómo están, amigos? Vamos a ver qué tal, momentos legendarios, combates legendarios, obviamente para su sección de clásicos, amigos Y este es un clásico instantáneo, al parecer, no estamos tan, ya es, ya es, no estamos tan familiarizados ahí con el Third Strike, obviamente Pero nos gusta, lo hemos visto, pero vamos a verlo en su máximo espectador, Tristy, queremos ver, queremos ver, porque tanto, tanto, tanto nos han dicho Tanto hype ahí por este momento, este, y pues venga, ¿no? Dale play, dale play una vez, Tristy, aparte quiero ver a ese Hugo De uña, de uña, padre y santo, de uña, Hayao, ahí un combatiente que ya tiene sus años estando aquí en este, y míralo, 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 míralo Hayao con su Hugo contra Frankie, DFG con ese, que Tristy, ahí está, con ahí Ken de Justin Wong, ahí con su skin y toda la onda Vamos a ver hasta dónde llegan, y ahí va, Tristy, ahí, esto sí es una guerra de neutrales, hecha y derecha, ¿eh? Hecha y derecha, estos son los losers cuartos de final, perrillos, y qué diferencia, qué diferencia de juego Siento yo que aquí el neutral, de por sí el neutral es básico en todos los juegos, Rabelinsky, pero en este, uy, padre santo Aquí hay muchas mecánicas, bueno, aquí no hay muchas mecánicas en comparación de lo que es hoy en día Street Fighter 6 Por lo tanto, el manejo del neutral es más vital de lo normal, así es que ahí se viene Hugo E intenta nuevamente ahí con unos golpecitos, y lleva ese primer round ahí, Frankie, DFG Para intentar poner el primer punto en el marcador, Rabelinsky Tanteando el terreno ahí de buena manera, Tristy, y ahí aplicando la chida con ese golpe hacia abajo Lo deja, lo deja en la lona, aquí al buen Hayao, pero vamos a ver hasta dónde alcanza 1-0 en el round, lo que sea, pero sigue de dos pataditas, perfectas, Tristy ahí maximizadas Lo está haciendo de forma correcta, y aguantando, aguantando, va a level 1, Tristy ¿O level 3 o qué fue eso? Ya lo vi, toma la parte de level 3 Le baja bastante, lo deja ahí en la lona, Tristy, on fire, Hayao A ver hasta dónde llega, intenta ahí el manotazo, ahí el aplauso, un aplauso para Hayao Que está con todo, Tristy Intenta nuevamente un agarre y también se va al averno, por lo tanto, aguados, aguados, todos, intenta Hayao La patada baja fuerte, otra vez defensa de parte de los dos, ahí el sopapo, la cachetada guajolotera por parte de Hugo Pero no, nene, no, nena, aguantabara, se está acabando el reloj ¡Mazapanazo! Y se lleva el round ahí, y mira cómo juega Hayao, Rebelisky, todo un showman, todo un espectáculo Que no nos pida perdón todavía, que no nos pida perdón porque se la sabe, se la sándwich, se la sándwich Ahí, un round para cada uno, intenta con las patadas, hace el cross, los dos en mitad de pantalla Intentan ahí abrir, pero no, nene, no, nene, el parry ahí de parte de Hayao Otra vez a aguantabara, se dobla, se dobla, pero no se rompe Tiene el máximo ahí ese Hugo, así es que, ojito, 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 intenta ahí con el overhead Pero no, nene, parry ahí de parte de Franky, para que no pueda continuar con el ataque El air to air, otra vez la patada baja fuerte, intenta ahí con el overhead Tiene un combito ahí, mamalón, pero mira ese Hugo pasándose del otro lado con el cross La patada ahí al estilo de la lucha libre, pero cómo le abre Franky, Rebelisky, Hadoken ahí Y otra vez, intenta Franky acabar con ese Hugo, que hasta el momento le está funcionando la techo Le está funcionando, Tristy, recordemos que aquí todos los parrys son perfectos, entonces es un parry Es que usaste tu técnica a la perfección, entonces, ojito con eso, ojito con eso Y venga, 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 tiene ahí el level a lo máximo, Tristy, ahí Hayao, parry a la vez Otra vez el level 3 con todo el power, Tristy empieza Y vamos a bailar, míralo, por aquí, por allá, donde fue, acá está, acá estamos, Hayao Tremendo, Tristy, tremendo, y así, así se juega el torte strike, perrillo Toda una fiesta, sacando los pasos del fornite ahí, Hayao, y míralo, todo un showman al llevarse este primer punto ahí con Hugo Aquí lo interesante de este combate rebelinsky es que Hugo es de los peores personajes de este juego Mientras que Ken está arriba, está on fire, está on top, y por eso, por eso es ahí la alegría de porte de Hayao De que con un personaje que no es top, está haciendo estragos y en el primer punto, ahí suelta el codazo al estilo de la lucha libre A todo lo que da, y ese Hugo, le contestan en your fucking face, ahí Frankie, ya no, le gustó perder puntos Y vamos a ver si continúa con el ataque, la presión lo mete en esquina, intentan ahí los dos abrir para continuar con la presión Ejercer ahí su máxima tech, y viene con el panzazo, no nene, no nene, otra vez a base de puro salto Quieren quedar en neutral, en positivo, abre Hugo, ¿quién se lo lleva? Rebelinsky, planchazo Se viene ahí con el larrio del infierno, y se aplaude, y otra vez se va a hacer famoso el Pido un aplauso para Hayao, que ya lleva un punto, quiere ganarle a Frankie en Street Fighter 3 Así es como está jugando, por lo tanto Rebelinsky, uno a cero, y quiere el segundo punto por ello Venga, Tristy, uno a cero, vamos a ver qué pasa, pero aquí mientras Frankie tiene level 3, ojito, eh Ojito, vamos a ver si lo ocupa o no, ahí está, perfecto con el grab, perfecto con el grab, pero mira el mandotazo Otra vez, Tristy, a base de neutrales, aguantando, para Hayao, esperando sus momentos, Tristy, aguantando como debe de ser Ahí está otra vez, el aplauso, y venga, 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 perfectamente ahí en la vista, un podercillo, Tristy El parry, excelente, rodillazo, con todo el 1, en tuje total, lo vendo a la verde ahí, a Hugo Tristy, está en la entrada Excelente con el show Ryuken, contestante a Frankie BFG Como debe de, como debe de, parece que ya le está encontrando la forma ahí, Frankie a Hayao, utilizando el parry Después las pataditas, las taxo a todo lo que da, y se viene Hayao, pero se equivoca, aún así, aguantabara Y no puede conectar, venía con la planchita de Ángel, pero lo castiga, perfecto, y otra vez, manotazos, sopapos a todo lo que da por parte de ese Hugo Rebelisky, aguantando vara, mete ahí el Super Earth Hit, con todo, con todo ahí, ese King de aparte de Frankie, invita nuevamente, hace el cross, perfecto, lo vuelve a llevar a esquina Y ahí, Frankie, on fire, on top, ten wins, se lleva el punto, Rebelisky, le apagaron la mecha a Hayao A ver, apláudeme, apláudeme ahora, porque sí me lo merezco, muy bien, ahí por parte de Frankie, que cool que estén jugando en una tele de antes, ¿no? Como se juega el Third Strike, está chingón, está chingón, así debe ser, se ve hermoso, es bellísimo, te da ese aire de retro, y venga, venga, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega, muchachos, uno a uno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este momentazo? Y venga, ahí está perfecto, es neutral, ahí con todo, Hayao aguantando, vara esperando su momento, igual que Frankie, que ya nos está aventando la yugular, puede pasar cualquier cosa, a puro golpecito, Tristy, puro golpecito, y vamos a ver hasta dónde nos llevan estos dos, ahí está la patada de arriba, Excelente, ahí se avienta desde la tercera cuerda, Tristy, el patazo, y doble, doble parry ahí, de parte de los dos, se deja, Tristy, estamos viendo Third Strike en su máximo potencial. Dices y dices, bien, ahí los dos intentan abrir, otra vez con el manotazo, la patada, hace el cross, agarra con el body slam, ojito, ojito, que ya quiero a Hugo, ya quiero a Hugo, en el Street Fighter 6, para poder hacer todo eso, lo mete en esquina, y otra vez, ¿qué cómo nos está regalando? Al estilo Bane, rompiendo la espina dorsal, y me recordó a Jack, Hayao, exacto, Tristy, la mirada, de las miluguiñas, ahí perfectamente, con todo el power, que se parece un poco a Leatherface, del Hugo, Tristy, entonces, ojito, ojito, no sé de dónde esté, este, sacado, pero aquí está, on fire, y venga, 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 vamos a ver qué puede hacer Frankie, Tristy, se le está viniendo la noche, Vámonos con todo, vámonos con todo, intenta ahí el golpe, hacia arriba, hacia abajo, por todos lados, parry, excelente, tiene el beludo en la jetota, Tristy, manténlo prendido a fuego, no lo dejes apagar, Frankie, y grita fuego, excelente, ahí con las pechas, ahí, buenísimas, Tristy, pero ahí está, otra vez, aquí con todo, el Shoryuken, a puro castigo, tres, que es este parte de Hayao, que se le está viniendo la night, otra vez, y venga, muy bien, Frankie, empatando la situación, y nos vamos a las últimas distancias, últimas consecuencias, Perrillo, lo que era este juego, Rebelinsky, no había combos muy extensos, creo que lo máximo que hemos visto aquí, entre 3, 4, hasta 5 hits, ahí, por parte, de los dos peleadores, pero efectivos, la presión, y todo Rebelinsky, es a base de puro neutral, y ahí lo meten, es que ni se viene con la tech, y casi perfecta, ahí, de parte de Hayao, pero que ha sido perfecto, Frankie, con la patada baja fuerte, después, el overhead, otra vez, 4 hits, y, uy, Padre Santo, en el momento adecuado, en el momento justo, sacando los prohibidos, ahí, Hayao, Rebelinsky, que manera de cazar a su contrincante con los agarres, ahí, por parte, y Split, perfecto, así es como se juega, el Street Fighter 3, Third Strike, Rebelinsky, así juegan todos en los 90's, amigos, déjenlo en los comentarios, por los siguientes movimientos de Hugo, Tristy, ahí, Hayao, todo, un showman, espectacular, 2 a 1, y le falta un punto más, para llevarse la situación, vamos a ver, si Frankie puede, con el momento, Tristy, que Hayao, está como pez en el agua, ahí, en el Evo, eh, ojito, eh, que otra vez, a base de puro agarre, mucho, mucha seguridad, por parte de Hugo, también, mucha paciencia, para saber en qué momento utilizar los agarres, aquí, es casi perfecto, a la hora de usar los agarres, porque, si no, te vas a la verno, y el que se está yendo a la verno, en estos momentos, es Frankie, pero se acerca ahí, con el doble golpeteo, nada de nada, la patada, lo caza en el aire, perfecto, ahí, Hayao, viene con la cachetada guajolotera, el soplamoco, se intenta nuevamente, se va, en mitad de pantalla, los dos ahí, intentando abrir, otra vez, Frankie, los saltos, porque, brinco, brinco, y allá voy, pero se acerca Frankie, nuevamente, e intenta abrir ahí, la defensa de Hayao, pero, no, nene, no, nene, hasta hoy, no, nene, rodillazo, otra vez, a puro golpe, Padre Sonto, ahí, se le va el larriot, la reata del infierno, por parte de Hayao, y ese Hugo, abre perfecto, Frankie, dímelo, si le va a alcanzar, dímelo, si le va a alcanzar, Belisky, no le va a alcanzar, pero le queda nada, Triste, ojita, otra vez, que le va a alcanzar, está Hayao, le falta nada, y brinco, 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 ahí está Triste, total, total, power de parte de Hayao, y está en más punta, nada de llevarse... ¿Sabes qué es lo sorprendente de Hayao? Que a pesar de todo el show que hace, no pierde la concentración, él sigue on fire, él sigue dándolo todo, pero venga, se viene Frankie ahí con el superhard, 10 hits, ahí el combito, intenta nuevamente abrir con el overhead, la patada baja fuerte para intentar romper la defensa, ahí por parte de Hayao, a base de pura patada, el rodillazo, otra vez, el soplamocos, ahí el combito de 4 hits por parte de Frankie, rapidito, y a su casa, obtiene el punto, Robelesky, final round, perrillo. No se deja Frankie, Triste, nos vamos a las últimas distancias, últimas consecuencias, quieren contar la situación, vamos a ver, vamos a ver si se lo permite Hayao, Triste, y empiezan, empiezan con todo el power, ahí está con el grab, el golpeteo, intenta, y venga, 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 vámonos, vámonos, excelente, excelente, ahí lo dan con todo, Triste, todo el power, ahí está la Duken, patadita, lo intenta, el golpe, se amarra, se aguanta, Triste, y esto está subiendo, ojito, eh. Ojito, ojito, que está subiendo, venga, intenta ir, en mitad de pantalla, otra vez, ahí, qué clase de final, Atomic Buster, región 4, es a este que estamos viendo, si no es a Jeff, ahí lo tiene, va a meter el superar, lo va a dejar de mala manera, si es que ojito, venga, se viene Frankie, y lo está cazando, un golpe, y esto se va a laver, no, lo está cazando, esto es un pixel, soplale papi, soplale, uy, se viene con las patadas, pero cómo sale de ahí Jayao, uy, se le va de las manos, Jayao también la tiene de 15 centímetros y dormida, qué clase de momento nos acaba de regalar, algo que es Inveros y Bilrabelisky, momento Evo número 38, perrillo, what the fuck, Tristy, que acabamos de ver, cómo hizo esos parries en el aire, ya estaba muerto, sin nada de Pixel 1, punto, nada, Tristy, nada, nada de vida, y logra hacer esa técnica que imposible, después de brinca, con el level 1, y lo remata al final, y diablos es Jayao, la gente se vuelve loca, sin duda, es el momento número 38 de Evo, Tristy, tremendo, Tienes toda la razón, perrillos, muy distinto, nada que ver, se notan las diferencias de los juegos del 3 al 6, es abismal el crecimiento, las nuevas cosas que se implementan a los juegos de hoy en día, ahí el 3 se basa a puro neutral rebelisky, combos pequeños, cuando rebasas más de 5 hits es porque estás metiendo un super art, un especial, pero si te das cuenta, son combos cortitos y efectivos, tienes que ejercer mucha presión para poder acabar con tu contrincante, en este caso, Jayao, mucha precisión para utilizar a ese Hugo, que decían que no era uno de los personajes top en esas instancias, y termina llevándose el combate, Prinsky, de una manera terrible, amigo, terrible. Exactamente, Tristy, si quieren ver más de Turtle Strike, díganlo en los comentarios, ¿qué les pareció este momentazo de la Evo? Déjen su likeazo, comenten el video, espero que les guste este tipo de contenidos, amigos. Así es, ya se la saben, ya se la saben, aquí, déjenme regreso con Rebelinsky para que vayan y lo sigan en sus redes sociales, porque ya tenemos redes oficiales. Así es cierto, así es cierto, amigos, es arroba rebelo-smf en Next y en Instagram, amigos, por si me quieren seguir, y obviamente también a ti, Tristy. Así es, perrillos, así es, a mí me encuentran como Tristicio, yo un bajo smf, y también nos pueden seguir a la cuenta creativa como Solo Mancos Fighters, así, así, tanto en Instagram como en Experrillos. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, aquí les voy a dejar una lista de reproducción con los combates legendarios que tenemos, y también el botón para que se suscriban, yo soy el Tristillo, del otro lado de la pantalla y de los micrófonos me acompañó Rebelinsky, y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos fucking mancos, mancos, mancos. Nos vemos la próxima. Bye, perrillos. Bye.